Desayuno de hienas de la coalición con pseudo periodista Carlos Salasraqui. Siguen llorando por el presupuesto que ya fue autorizado. Yo soy su amigo Alberto Muth de Legión Vanguardia y si les gusta el video les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Desayuno de hienas de la coalición. Cuando se supone que por constitución, por artículo 40, 49 constitucional, debe de haber una propuesta de un presidente, buena o mala, pero su propuesta para que la última palabra seamos las 500 diputadas y diputados, que se supone representan a la gente como palabra final, sea tan vulgarmente obvio, porque además se pabonean en decir que ellos simplemente obedecen al presidente. Oye, no puedes hacer ni la cinta, compadre, ni tantito, como que tú eres otro poder, que te das tu lugar como otro poder, para decir, oiga presidente, mire, el 99.9% sí, pero le hago la cinta con el .1% de que yo te cambio, aunque sea gastos de papelería para el poder legislativo. Esa es la terrible desgracia. Y una segunda idea conectada con esta diría. Si ustedes dijeran que la oposición presentó un proyecto alternativo de risa, ridículo, que pretendía cambiar el 85%, donde en cualquier país dirían, oposición, no seas chistosa, como ya lo dijo. Nosotros estábamos proponiendo cambiar del total el 2.6% del presupuesto, el 2.6%, no llegábamos ni al 3%. Y ellos se pabonean de decir, no pasan, yo les aseguro que ni una de nuestras propuestas siquiera escucharon. Ahí en el pleno lo que están haciendo es viendo su celular, y cuando saben que tienen que votar en contra, es en contra, cumpliendo las instrucciones de su patrón. Es una tragedia para el Congreso de este país. Hablaremos un poco de este personaje del PAN. Recordemos que fue presidenciable en el 2015. Jorge Romero fue jefe delegacional de la Benito Juárez. Y su gestión estuvo siempre en el ojo del huracán, por presuntos escándalos de corrupción ese mismo año. Tuvo la corrupción como el segundo mayor problema en la demarcación. El primer sitio preocupó la inseguridad. Ambos en lugares muy elevados, a pesar de ser la delegación con mejor calidad de vida en la Ciudad MX. La prensa inclusive ha documentado una serie de presuntos delitos, o por lo menos irregularidades que acompañarían la carrera política de Jorge Romero desde el inicio de esta. Como fue la muy sonada, la falsificación del padrón de su propio partido en la Ciudad MX. Jorge Romero no detuvo, por ejemplo, la construcción ilegal de condominios en la colonia Benito Juárez, sino que proliferaron. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de constructoras como el grupo Rose, que fue una de las más favorecidas durante su trienio. Y de hecho, es muy sabido que al diputado le regaló el contratista un penthouse con estacionamiento en la colonia Álamos, valorado en más de 3 millones de pesos. Recordemos igual, que de hecho el grupo político de Jorge Romero tenía un nombre peculiar, los Oshan. Supuestamente, el nombre derivaba del restaurante Oshan Drive, sitio que era centro de reunión y entretenimiento del grupo panista naciente. También sabían que los Oshan cobraban en la asamblea legislativa, pero no trabajaban para legislar a favor de la ciudadanía, sino para construir sus propias carreras políticas. Yo quisiera que el público entienda el presupuesto muy sencillo. Este presupuesto trae solo tres conceptos. Obras faraónicas, miles de millones de pesos en un tren que quién sabe cuándo acabe, en un aeropuerto que no tiene como conectividad, y en una refinería que va en contra del futuro de las energías. Ese es un concepto. El otro concepto son programas sociales sin reglas de operación. Nosotros dejábamos intocados los programas sociales, solo pedíamos que hubiera reglas de operación. ¿A quién se lo das? ¿Cómo se lo das? Pero no tocábamos un centavo. No reducíamos el apoyo a los jóvenes, a los adultos, nada. Y tercero, gastos de operación del gobierno federal. Todo lo demás está desatendido. No hay dinero para municipios, no hay dinero para puertas, no hay dinero para pueblos mágicos, que significaba el punto cero cinco, el presupuesto total, pero para un pueblo mágico es todo. Arreglar la calle, arreglar la plaza, atraer turismo local, se desatiende todo para atender lo que el presidente quiere. El otro coordinador parlamentario que no podría pasar, Luis Espinosa Cházaro, señalado como el operador financiero de la corriente periodista nueva izquierda de los chuchos, le gustaba vivir bien y es caracterizado por usar relojes de miles de miles de dólares y sobre todo por tener restaurantes en la zona de Polanco. De hecho, en el medio periodista es considerado un oportunista porque lucró con la explosión que ocurrió en años pasados del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Entonces, ellos se dieron cuenta de nuevo que en el 21 las cosas no salieron como ellos pensaban, ellos pensaban arrasar, ven un 22 donde ahora están abajo, 52 a 48, no ven una personalidad en el 24, ninguno de los que ellos han mencionado tiene los atributos mediáticos que tuvo el presidente y vuelven a concentrarse sobre él. Para esto hay que destrozar municipios y estados porque los reclamos a los municipios vendrán y demilitarán al alcalde, pero él sigue enviando la lana. Hoy tenemos una paradoja, tenemos mucha gente que tiene recursos pero no sale de la pobreza, es decir, hay un ciudadano que por primera vez en su vida ve 10 mil pesos pero no puede comprar un servicio sanitario porque no hay drenaje o tiene 10 mil pesos para comprar un refrigerador y esto mejora siempre la vida de las personas pero no hay electricidad. Pero él va a seguir entregando esas cantidades de dinero al gobierno, lo va a seguir haciendo en busca de refrendar en el 2024, pues un proyecto, si se puede decir eso, de país que pues va evidentemente a la ruina. Y por último y el más escandaloso, Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, el quien fue mandatario de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, y a su hermano, el exgobernador, Humberto Moreira. Los han denunciado diversos integrantes, que falta de memoria de los panistas, porque cuando lo denunciaron fueron los mismos panistas ante el Congreso del Estado por la presunta malversación de 32 mil millones de pesos, más de 1789 millones de dólares, así como ser del grupo de los gobernantes más corruptos que han existido en la historia política de México. De acuerdo con una de estas denuncias, fueron presentadas por el actual, quien fue el expresidente del PAN, Ricardo Anaya. Los hermanos Valdés registraron esos montos en el Sistema Integral de Inversión Pública, entre los años 2006 y el 2011, pero el dinero nunca se aplicó a ninguna obra, programas o beneficios del Estado que tenían a su cargo. Asimismo, un poquito antes de que se formara la famosa coalición, en el 2016 el PAN denunció penalmente a Rubén Moreira por el desfalto de más de 160 millones de pesos, esto al Estado de Coahuila, traspasados presuntamente a empresas fantasmas. La suma total por lo que se denuncia a Rubén Moreira y Humberto Moreira, representa más de tres veces y medio el monto que fue asignado para el Fonden. Lo que me llama la atención, lo primero que llama la atención, es lo que ustedes están diciendo, el trato que recibe la oposición por parte del partido y sus aliados en el gobierno, porque esas majaderías y todo eso, cuando eran oposición y estaban peleando por ser escuchados y porque su voto valiera y la madre, se comportan como si no tuvieran el poder. Exactamente. Es increíble. Si ya tienen los votos, si ya tienen los votos, pues ten la generosidad por lo menos de respetar la voz y las ideas de los demás. Cero, nada de eso. Segundo, el presidente presumió en sus spots de uno de sus enésimos, no sé de cuántos informes que lleva, en esta oficina se prepara el presupuesto, o sea, presumiendo que en su oficina se prepara el presupuesto y se decide el presupuesto. Descaradamente, haciendo a un lado a quien tiene la facultad constitucional exclusiva, ¿Quién dijo eso? ¿López Portillo? No, López Obrador. No, no, es que yo ya oí este comentario. No, ya sé cuál. Que el presupuesto sale de los pinos. Tú decías el presupuesto, o sea, si la política económica se decide en los pinos. Echeverría, ¿no? Sí, su frase célebre. Bueno, eso fue. Echeverría, López Obrador. Y entonces, son una punta de majaderos porque tratan mal a la oposición, se burlan de no pasarles una sola, una sola de las reservas, y todo por satisfacer a López Obrador. López Obrador reacciona diciendo, pueden dormir tranquilos, con la conciencia tranquila. Hicieron lo mejor por el país y los otros se sienten a toda madre. Ya cumplimos con el Tlatuani. Cuando en realidad tendrían que ser auténticos representantes populares. ¿Cómo lo ven, mexicanos y mexicanas? Estos tres de la coalición, Jorge, Luis y Rubén. PRI, PAN y PRD. Lo mismo, siguen llorando por el presupuesto que ya fue aprobado, que no le quitaron las comas, que no van a tener apoyos los que vienen siendo los municipios y estados gobernados por ellos, y que realmente, según dicen ellos, que es para que pueda el presidente asignar correctamente los recursos o como quieran, ahora sí que, como lo quiera asignar así al presidente Andrés Manuel. Lo que realmente no dicen es que el presidente, como sabe que estos gobiernos neoliberales están basados en totalmente la corrupción, luego los recursos les llegan y no lo aplican correctamente como debe de ser. En muchos casos hay, como los maestros en el norte, que decían que no les podían pagar, pero sí les llegó el recurso, pero se lo gastaron en otras cosas. Los famosos aviones, no sé si recuerden. Entonces, realmente el presupuesto está asignado para que sea asignado de la mejor manera, para que lleguen los ciudadanos que realmente lo requieren. Podemos ver a Jorge, a Rubén, que están muy molestos, porque realmente ya no los toman en cuenta y dicen que realmente es un... Ah, sí, que no se está apoyando como debe ser a los demás partidos, que no los toman en cuenta. Curiosamente, no. En los gobiernos neoliberales, a la oposición que eran, por este caso, el presidente, el licenciado Andrés Manuel, nunca, nunca lo tomaron en cuenta y siempre trataban de hacerlo en lo menospreciado. Pero eso se acabó y no es vengativo. Ahora sí que no es un proceso que sea vengativo el presidente, sino que se están haciendo las cosas sin que haya corrupción y eso es lo que les molesta a ellos. Y mexicanos, y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!